Otro hito para la ciudad ha comenzado este viernes. Nos referimos a las obras para llevar el metro de Málaga hasta el Hospital Civil. Si han pasado por la zona ya habrán podido comprobar cómo se han acotado 2.000 metros cuadrados en la calle Armengual de la Mota para acometer los primeros metros de una prolongación histórica. Estas obras muy buenas traerán consigo cambios en lo que a movilidad se refiere, tanto para peatones como para vehículos y además Armengual de la Mota. Eso sí, mantendrá los cuatro carriles de circulación, dos para cada sentido. En cuanto a los viandantes, queda suprimido el paso peatonal existente que se desplaza hacia el norte, más próximo a la calle Hilera, lo que obligará a los peatones a rodear el recinto acotado. Pero a estas históricas obras le siguen otros temas que queremos destacar en el sumario. La Junta de Gobierno local ha tomado este viernes conocimiento del informe de conclusiones sobre el cambio de gestión de Esmasa. La comisión técnica designada para analizar la viabilidad de la empresa pública aprueba el nuevo modo de gestión. A la vez se da luz verde a las 193 nuevas viviendas en los callejones del Perchel y la innovación del PGO para instalar un supermercado en Juan Sebastián Elcano. Y este viernes Málaga ha celebrado el Día Internacional contra la LGTIfobia. Las instituciones han mostrado su compromiso en diferentes actos organizados en la ciudad, pero como momento ha algido destacar la lectura del manifiesto LGTBI en el rectorado de la UMA a cargo del artista malagueño Daniel Fernández, más conocido como la Dali. Y en los deportes, el unicaja baloncesto se queda a un paso de las semifinales de los play-offs después de batir a un competitivo Baxi Manresa que vendió muy cara su derrota. El último cuarto de los cajistas fue clave para sumar el primer punto en la eliminatoria. Además, analizamos la previa del derbi malagueño entre el Málaga Club de Fútbol y el Antequera. Un partido sin mucho, un juego en el que los de Pellicer tienen la oportunidad de acabar con las dudas de la afición y también analizaremos en clave blanqueazul las palabras del director general Quique Pérez en el programa de esta casa, La Alameda. La llegada del metro al Hospital de Civil ha comenzado este viernes. Armengual de la Mota, con calle Hilera, ha sido acotada para arrancar unas obras que supondrá otro hito para la ciudad. Las obras del metro de Málaga implicarán a partir del lunes 20 de mayo la ocupación de un recinto de obras de 2.000 metros cuadrados en la calle Armengual de la Mota para acometer los primeros metros del trazado de la prolongación del metro al Hospital Civil. Debido a esta medida se llevarán a cabo leves modificaciones en la movilidad, tanto de vehículos como de peatones y ciclistas, según ha indicado la Junta en un comunicado. La UTE, constructora del tramo Guadalmedina-Hilera, va a ocupar una parcela en la mediana y el lado del corte inglés, junto a la boca de la estación Guadalmedina, al objeto de comenzar la instalación de los muretes guías, que constituye la actividad previa para la ejecución del túnel y del recinto de estación mediante el sistema constructivo de muros pantalla. Así, este nuevo recinto de obras causará cambios en la movilidad motorizada y activa de la calle Armengual de la Mota, que, no obstante, quedará con dos carriles de circulación para cada sentido y acerados en ambos márgenes, como ocurre en la actualidad. La calzada para el tráfico rodado se desplazará hacia el oeste y los acerados se respetarán íntegramente. En cuanto a los itinerarios peatonales, queda suprimido el paso peatonal existente y se desplaza hacia el norte, más próximo a la calle Hilera. Eso obliga a los peatones a rodear el recinto de obras para pasar al otro lado de Armengual de la Mota. Esta obra dará, sin duda, un impulso a la movilidad de la capital. La transformación de Málaga es innegable. Y así lo ha firmado el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, quien se muestra orgulloso de la revolución que se está produciendo en la provincia. En estos cinco años, que es lo que yo me hago referencia, lo que yo he tenido la responsabilidad, hemos conseguido cosas que parecían difíciles, ¿no? Como es el metro, su ampliación y ese compromiso de su llegada prácticamente a 150 o 200 metros de calle Olario, que ha multiplicado de una manera exponencial el número de usuarios del metro. O los proyectos de los accesos al parque tecnológico o el puerto seco. Yo hoy me siento profundamente orgulloso de lo que se ha hecho y de lo que hemos hecho entre todos. Málaga es un ejemplo. Es un ejemplo de una ciudad que no es capital de nada, a pesar de tener más de medio millón de habitantes. No ocurre en España y prácticamente no ocurre en casi ninguna de las ciudades europeas. Málaga tiene mucho, mucho por hacer. Y yo lo que quiero, evidentemente, es desde el gobierno andaluz animar a que Málaga y el resto de provincias y capitales andaluzas tengamos la firmeza, mantenamos la determinación de hacer realidad nuestro sueño. Buenas noticias también para el empleo, porque la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol ha reforzado su bolsa de empleo de cara a la temporada alta, con un informe en el que se estima que se crearán entre 3.000 y 5.000 puestos de trabajo en la provincia de Málaga. La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS, reforzará la bolsa de empleo de cara a la temporada alta turística en la provincia de Málaga. El Departamento de Formación y Reclutamiento de AECOS ha elaborado un informe donde se estima que los hoteles malagueños ofertarán durante los próximos meses entre 3.000 y 5.000 puestos de trabajo. Esta patronal hotelera cuenta con más de 340 alojamientos asociados. Este volumen se englobará en alrededor de unas 1.000 ofertas de vacantes de empleo, ya que en una misma oferta de trabajo por parte de un establecimiento pueden incluir a más de un trabajador. Los alojamientos solicitan personas candidatas tanto para puestos de primera línea como para mandos intermedios. Las áreas que demandan más puestos son bar y restaurante, seguido de cocina, limpieza y recepción. Por municipios donde hay más demanda de puestos de los alojamientos asociados en AECOS es en Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena y le siguen en Málaga Capital, Marbella, Nerja, Axarquía, Estepona y otras localidades. La presidenta de los populares malagueños, Patricia Navarro, ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para que participen en el acto que el Partido Popular organiza el domingo a las 11 de la mañana en la Plaza de la Constitución, señalando que esperan reeditar el gran éxito de convocatoria de hace seis meses. Volverle a pedir a todos los malagueños que vengan el próximo domingo a las 11 de la mañana a esta Plaza de la Constitución. Nos centramos y le damos mucho protagonismo y mucho peso en nuestros discursos y comparecencias a un tema que nos parece capital, que nos parece muy gráfico, que nos parece un botón de muestra de esa discriminación que Pedro Sánchez tiene a la comunidad autónoma de Andalucía y también a la provincia de Málaga. Y ese botón de muestra es la movilidad y es específicamente el transporte ferroviario. Esas elecciones europeas que se celebrarán el próximo 9 de junio son críticas para que podamos seguir avanzando en esta comunidad autónoma que ha sido la gran beneficiaria de los fondos europeos desde el inicio del Estado de las Autonomías. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Dani Pérez, ha pedido este viernes que el alcalde Francisco de la Torre exija a las universidades privadas de próxima implantación que cuenten con colegios mayores propios para no tensionar más el mercado del alquiler. Queremos decirle a esas universidades privadas que se instalen aquí que el Ayuntamiento le exija que si se instala una universidad privada lleve aparejado la construcción de un colegio mayor o de una residencia para que las personas que vengan a estudiar en esas universidades privadas vayan a colegios mayores, vayan a residencias de esas universidades y no siga aumentando el precio del alquiler en las ciudades de Málaga. Pensemos en las personas que vienen a estudiar aquí a Málaga desde Fongirola, desde Torremolino, desde Los Pueblos, desde Colmenar. Esas familias no se pueden permitir pagar 500 euros como vemos ahora mismo en la ciudad de Málaga por habitación. 500 euros más gastos. Esto es inasumible. Nos vamos hasta el Ayuntamiento porque allí la Junta de Gobierno ha tomado en el día de hoy constancia del trabajo realizado por la Comisión Técnica designada acerca de la forma más eficiente y sostenible de la gestión de la sociedad municipal de aparcamientos. Este trámite es el paso previo para la aprobación del nuevo modo de gestión de esmasa por parte del Pleno en materia de vivienda. También la Junta ha dado luz verde de forma inicial al estudio de detalle para el desarrollo de un proyecto inmobiliario en los callejones del Perchel para la construcción de un total de 193 viviendas. Seguimos con más actualidad. El Servicio Andaluz de Salud deberá indemnizar a las hijas de una paciente fallecida en 2014 en el Hospital Regional de Málaga por una negligencia médica. Alejandro Vieira. 43.138 euros es la cantidad exacta que tendrá que pagar el Servicio Andaluz de Salud por la muerte de esta paciente de 90 años en 2014. Así lo ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tras aprobar que la paciente murió por negligencia médica en el Hospital Regional de Málaga. Según la sentencia, la causa de la muerte fue la falta de control y la demora en suministrarle el tratamiento. Aseguran que la muerte de esta señora podría haber sido totalmente evitada, por lo que la Asociación Defensor del Paciente ha emitido un comunicado en el que recuerda que existe la obligación de cuidar al enfermo y poner los medios para salvarle la vida. El Ministerio de Sanidad activó su plan preventivo por altas temperaturas y es que por cada grado de temperatura ambiente se superan límites saludables y el arriesgo de mortalidad aumenta de media en tres defunciones diarias. El Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de los Excesos de Temperatura sobre la Salud de 2024 estará vigente hasta el próximo 30 de septiembre, aunque con la flexibilidad de prolongarlo al 15 de octubre. El Ministerio de Sanidad activó ayer su plan preventivo por altas temperaturas que fija los umbrales a partir de los cuales el exceso de calor dispara el riesgo para la salud y la mortalidad asociada, que van de los 26 grados en Asturia a los 41 en Córdoba. Entre los picos más altos se encuentran otras ciudades andaluzas destacando los 35 grados de Almería, los 37 de Málaga o los 40 de Sevilla. El plan de este año mantiene los umbrales provinciales a partir de los cuales las altas temperaturas empiezan a incidir negativamente en la salud. Introduce 182 zonas de meteosalud, áreas de territorio homogéneas desde un punto de vista climatológico en cuanto al comportamiento de las temperaturas diarias, de las que puede haber varias en una sola provincia. Por cada grado que la temperatura ambiente supera esos umbrales, el riesgo de mortalidad atribuible a las altas temperaturas crece por cada día que hay un episodio de calor extremo. La mortalidad se incrementa de media en tres defunciones al día. El año 2023 se cobró la vida de 3.009 defunciones que se concentran fundamentalmente en los mayores de 65 años. Cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional de la LGT-fobia. En estas dos últimas semanas se han dado a conocer varios casos. Interior ha registrado 1.739 denuncias por LGT-fobia desde 2019, pero las asociaciones sostienen que la cifra real supera las 50.000. Los datos siguen alertando de que las personas LGTBI son víctimas de delitos de odio. El 53% de los españoles asegura haber sufrido acoso por cuestión de orientación sexual o identidad de género en el último año, un porcentaje que pone en el foco la falta de medidas para combatir el odio LGTBI-fóbico y que es similar en todos los países de la Unión Europea, según el tercer informe de la encuesta LGTBI de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En este sentido, uno de los países con este porcentaje más elevado es Polonia, con un 58%, mientras que Portugal destaca en el otro lado de la balanza con un 48%. El mismo informe revela que el 12% de los españoles LGTBI ha sufrido agresiones en los últimos cinco años y un 4% en el último año, y es que España es uno de los países donde más se siente que la violencia contra las personas LGTBI ha aumentado. Las denuncias pueden haber aumentado gracias a campañas de concienciación por parte de los colectivos, pero siguen sin ser representantes del total de los delitos de odio contra las personas LGTBI. Para luchar contra la LGTBI-fobia, se pide que se implemente la Ley LGTBI de Andalucía de una manera real y efectiva, con formación e información a todos los niveles, ya que la educación es el respeto a la diversidad sexual de género y familiar y es la clave para respetar al prójimo. Y siguiendo con este Día Internacional contra la LGTBI-fobia, el artista malagueño Daniel Fernández, más conocido como La Danía Leído este viernes, el manifiesto de la UMA con motivo de este Día Internacional. Identificado como género no binario, el cantante y actor ha querido poner en valor el trabajo de la universidad en pro de la igualdad, con la lectura de un manifiesto que se suma a otras actividades dentro de la institución académica, como el taller interactivo o charlas, teatros, entre otras actividades. Así de motivo ha sido su discurso. El 17 de mayo de 1990 es una fecha emblemática en la lucha por los derechos humanos, pues marcó el momento en el que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Desde entonces, este día se ha consolidado como el Día Internacional contra la LGTBIQ-fobia. Por ello, se constituye como un momento crucial para reflexionar y renovar nuestro compromiso con la igualdad y la justicia para todas las personas, con independencia de su orientación sexual, identidad o expresión de género. En la Universidad de Málaga reconocemos la importancia de este día y nos esforzamos constantemente por ser un espacio inclusivo y seguro para todas las personas. Debemos ser líderes en la promoción del respeto y la inclusión, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa y solidaria para todos y todas. Y todes, añado yo. Queremos garantizar que todos los miembros de nuestra comunidad se sientan respaldados y puedan acceder a recursos necesarios para su bienestar y desarrollo. Y muy atentos al plan rociero que tenemos para este fin de semana porque 101 Televisión sigue volcado con un programa especial del Rocío este sábado, programa previo con todo lo que se vive en las romerías de las hermandades filiales y el domingo, justo a la medianoche con el lunes, en directo desde Almonte, el rezo del Rosario, el salto de la reja y posterior salida de la Virgen del Rocío por las calles de Almonte. Y al hilo de este tema, el alcalde de Málaga, junto al concejal delegado de Derechos Sociales Francisco Cantos, ha asistido este viernes a la concentración y lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia que ha tenido lugar en la Plaza de la Merced. El acto ha sido organizado por la Federación Andaluza Diversidad, una entidad que forma parte de la Agrupación de Desarrollo LGTBI, impulsada por el Ayuntamiento junto a otras entidades como Asociación Juntos Todos por la Igualdad, Apoyo Positivo, Colegal Andaluz y Asina. Acuerdan, seguir como jurado el caso contra el investigado por matar a su novia Paula hace un año en Torremolinos. El Juzgado de Instrucción Nº 3 de Torremolinos ha acordado seguir por el procedimiento del Tribunal del Jurado el caso contra el hombre italiano investigado por supuestamente matar a su novia Paula en dicho municipio hace ahora un año. Señala que los hechos se corresponden inicialmente con delitos de asesinato y malos tratos y fija para junio una vista donde concretar las imputaciones. Paula, de 28 años, fue asesinada el 17 de mayo de 2023, hace justo un año en el domicilio donde convivía con el investigado, en la zona de la Carihuela, tras recibir varias puñaladas supuestamente por parte de este hombre, que también está investigado por el asesinato de su expareja, cuyo cuerpo fue encontrado emparedado en una vivienda tras permanecer desaparecida desde 2014. En enero de este año, el investigador remitió al juzgado que lleva, ambos casos, una carta manuscrita en la que admitía su culpa en el crimen de Paula, aunque señalaba que fue a raíz de un forcejeo y negaba haber matado a su expareja, aunque sí reconoció haber ocultado el cadáver. Y lamentablemente, este jueves apareció el cuerpo sin vida de María Encarnación Domínguez, de 84 años. Vista por última vez en la zona de carretera de Cádiz, padecía Alzheimer y no se sabía nada de su paradero desde el martes. Horas después de activar la búsqueda, la policía encontró el cadáver en una zona cercana a la desembocadura del Guadalhorce. Llegamos a los deportes. El Unicaja baloncesto impuso su ley por 87-79 en el primer partido del playoff ante el Baxi Manresa. La persistencia cajista ante el equipo de Pedro Martínez tuvo su premio en el primer asalto de los cuartos. Ahora los cajistas visitarán el Nou Congos el próximo martes. El Unicaja vence en su primer compromiso de los playoff ante el Baxi Manresa. No fue un partido cómodo ni fácil para los de verde y morado, pues el equipo de Pedro Martínez puso las cosas muy difíciles. La insistencia de los cajistas se impusieron sobre la pista y la segunda parte de los malagueños hicieron posible el primer golpe a favor de los de Iván Navarro. El partido comenzó con lo previsible, mucha ida y vuelta. En ese juego estaba mejor al principio el Unicaja, aunque Robinson quería dejar su firma desde primera hora. Manresa encadenó un parcial de 0-9 que le situaba con un más 6 al final del primer cuarto, gracias a un Saniá que metió varias canastas al final. No empezaba bien el segundo cuarto para el Unicaja, pues seguía aumentando ese parcial a 0-15. Tuvo que pararlo y vos Navarro con 2,05 de tiempo y 18-30 en el Luminoso. Se rompía la mala racha con el tío Will haciendo de las suyas y se llegaba al descanso con el Manresa con 6 de ventaja, 34-40, en lo que fue un cuarto más igualado. Los de Pedro Martínez ponían mucha agresividad en defensa para defender su ventaja y el Unicaja no estaba cómodo. A pesar de la incomodidad local, los pupilos de Iván Navarro seguían metidos de lleno en el partido, aunque continuaba la ventaja catalana de cara al último cuarto. No podía empezar mejor el cuarto tiempo, gracias a los más 3 de Kalinowski y Alberto Díaz y otra canasta del 4-cajista, el Unicaja le daba la vuelta a la tortilla en un abrir y cerrar de ojos. Estallaba el Carpena con un triple de Alberto Díaz que fue acompañado por Sima y Taylor y ponían un más 10, 69-59. A falta de 54 segundos el Unicaja vencía por 12 puntos y ya sí que sí, el Unicaja respiraba de otra forma. Terminaba el partido con 87-79. El Unicaja ganó de 8 y ahora le tocará visitar el Noh Kongos en busca de la segunda victoria. El pase civil final es este martes. Al término del encuentro, el técnico cajista Iván Navarro dio mérito a la victoria, centrándose en la fe y el orgullo de los suyos. El técnico sabía que no era un partido fácil y es una ventaja importante en la eliminatoria. No es cuestión de sacar pecho, pero es que se enfrentaban dos equipos, uno que parece que está obligado a ganar y otro que ha venido a hacer su mejor partido, ha jugado un partidazo, han estado muy acertados y eso ha dificultado mucho la victoria. Creo que tiene mérito, tiene mérito haber ganado hoy en las circunstancias en las que estábamos, con algunos jugadores importantes que no han tenido su mejor día, han aparecido otros y al final somos un equipo. No sé si hemos tenido 8 jugadores por encima de 10 de valoración. Es el playoff, esto es así. Ya os dije que el teatro se había acabado. Esto es así y el martes será incluso más duro todavía, ¿no? Bueno, nosotros estamos preparados para esto y ellos también, así que, bueno, yo creo que dentro de la eliminatoria hay otra sub-eliminatoria que es el rebote. Cambiamos de balón, Málaga y Antequera se enfrentarán este sábado en la Rosaleda. El derbi provincial es la penúltima jornada para ambos de la liga regular. El Antequera no se juega nada, mientras que el Málaga necesita la victoria para afrontar de la mejor manera el playoff. Este fin de semana hay derbi provincial para Málaga y Antequera. Los dos equipos pisarán la Rosaleda este sábado para enfrentarse a las 7 de la tarde, horario unificado para las dos últimas jornadas de primera federación. Quedan 6 puntos en juego y el Antequera ya no se juega nada al estar asentado en la zona alta de la clasificación y ya con el playoff descartado, mientras que el Málaga está en cuarto lugar y puede subir a la tercera plaza o, por el contrario, bajar a la quinta que ocupa el Ceuta. Más allá de la clasificación, tanto este partido como el que cierra la liga regular deben servir para las sensaciones, especialmente para el Málaga de cara al playoff de ascenso. La realidad es que los blanqueazules no están en un buen momento en cuanto a sensaciones, aunque la mística del gol de Herrero en el último minuto puede cambiar todo. Los malaguistas encadenan cuatro partidos sin ganar, sumando tres puntos de 12 posibles. Por parte de la Antequera, la racha se va a 0 de 6, con las derrotas ante Ceuta y Real Murcia, después de vencer al Ibiza por 3 a 1. En cuanto a las bajas de Pellicer, Ramón, Aitán, Musa y Juan Hernández son los jugadores que no estarán disponibles. En el lado positivo está la vuelta de Nelson Monte, después de que cumpliese ciclo de tarjetas amarillas. Unos 400 aficionados de la Antequera visitarán la Rosaleda para vivir el cuarto asalto del derby provincial tras verse las caras en un triangular en el Maulí, el trofeo Costa del Sol y la ida, donde el resultado fue de 0 a 2 con goles de Genaro y Kevin. Será un partido en el que Málaga y Antequera se medirán a las 7 de la tarde en busca de tres puntos que valen oro en cuanto a sensaciones. Y el director general del Málaga, Quique Pérez, estuvo en el programa de 101 Televisión, La Alameda. El vasco habló de la realidad económica y jurídica del club, donde desveló que a pesar de los rumores de compra, no hay nadie que realmente se haya movido para esta acción. Los play-offs son distintos, como bien ha dicho Antonio, son partidos, como digo yo, ya en junio, en verano, después de 11 meses ya todos los equipos entrenando y yo creo que nosotros jugamos con dos jugadores más, el 12 que es la afición y el 13 que es la Rosaleda. Aparecen héroes inesperados en el momento que menos lo esperas porque el fútbol tiene esas cosas tan bonitas. Si viera que quiero apostar por el Málaga, pues lo primero que tiene que hacer la gente es ir a Qatar a estar con este señor porque es que está allí. Para mí, lo que yo he visto hasta ahora son personas que se acercan para ir diciendo que quieren comprar el Málaga, que les vendrá bien por su imagen en comidas y cenas que ellos tengan. Pero a mí, la gente que o que me ha llamado por teléfono o que he comido, es que nadie ha estado ni, es que no han estado ni allí. Hacerme a mí creer que llevo 24 años y que he estado en cuatro ventas de clubes, que por WhatsApp o por una llamada o porque conozco no sé quién se vaya a vender. El tiempo para este sábado 18 de mayo presenta cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso, vientos de componente oeste moderados en el litoral con intervalos fuertes y flojos a moderados en el resto. ¡Gracias! La pelota está en el aire, regresaremos mañana a explicar lo inexplicable y que remate mi hermana. Y con la garganta rota, hemos venido a ganar, pero vamos a celebrar hasta la derrota. Hoy te quiero ver brillar con las olas, que pase lo que tenga que pasar, no es tan sola. Hoy te quiero ver brillar con las olas, que pase lo que tenga que pasar, no es tan sola. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!